Nelson Abadía sabe que Colombia necesita iniciar con una victoria su participación mundialista debido a la complejidad del grupo H. Es el grupo quizás porque todos sus componentes son finalistas de los diferentes continentes. Sabíamos que es un grupo muy competitivo, muy competitivo y profundizamos, nos hemos ido profundizando con todos y cada uno de los rivales que nos toca, el saber cuáles son sus grandes virtudes, cuáles son también sus debilidades, dónde podemos nosotros sacar provecho. El director técnico de la selección Colombia Femenina está convencido de lo que pueden ofrecer sus dirigidas en la cancha. Al mundial no venimos a participar por participar. Colombia, la anterior respuesta decía que Colombia ha ido mostrando y ha ido cautivando al público con su fútbol. Y ese fútbol tiene que plasmarlo, y más en un mundial, porque en ese contexto es que nosotros tenemos que entrar a manejarnos. El fútbol colombiano ya tiene que estar en otro nivel, en otro contexto. Vamos a ir siempre con la identidad y la idiosincrasia nuestra de nuestro fútbol. Es por eso que el seleccionador nacional asegura que las jugadoras de la tricolor ofrecerán buen fútbol y lo exhibirán ante el planeta. Esta selección ha ido cautivando a la afición futbolística del país, y eso es por lo que ellas están haciendo en la cancha. Yo repito mucho ese sentir y ese querer, porque es lo que ellas transmiten. Y soy un convencido que el fútbol es de la cancha para la tribuna. Y eso nos ha hecho crecer. Nelson Abadía no estará en el banquillo técnico dirigiendo el compromiso frente a las coreanas debido a una suspensión vigente. Su primera asistente, Ángelo Marsiglia, será su reemplazo en la línea técnica.